Los Juegos Centroamericanos de Veracruz México están a la vuelta de la esquina y Guatemala deposita sus esperanzas en 5 de sus mejores atletas para ganar el oro. En la edición anterior de 2010 en Mayaguez, Puerto Rico, Guatemala tuvo una cosecha de 70 preseas, 14 de oro, 21 de plata y 35 de bronce, lo que se convierte en un reto a superar en la próxima contienda. De los primeros perfiles se encuentra el de la aclamada gimnasta Ana Sofía Gómez, quien luego de haber alcanzado el estrellato en 2011 con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y tres años de lograr un estatus de gimnasta de categoría mundial, participará por primera vez en la competencia de los centroamericanos y del Caribe. Mayaguez se convirtió en el máximo exponente de navegación a vela en Guatemala al haber encabezado de principio a fin la contienda en Puerto Rico. Ante su ambición por el éxito, Maegli se colocó como el primer guatemalteco en clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cheyli González es la tercera pieza clave, quien también logró el oro en Mayaguez 2010 en la disciplina de karate de hasta 50 kilogramos. González es considerada como la rival a vencer en Veracruz, México. Otro brinco al estrellato se dio por parte de Elizabeth Zamora, que con tan solo 16 años se ubicó como la número uno en Taekwondo y logró la presea de oro en Puerto Rico. Finalmente, el referente del atletismo nacional, el primer medallista olímpico guatemalteco, Eric Bernabé Barrondo, se convierte en la principal carta de presentación en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, México y el rival más importante a vencer para las pruebas de 20 y 50 kilómetros de la ciudad. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.